Bien, pues el próximo miércoles día 14 presentaremos el estudio titulado Estudio del sector termal en Cantabria. En concreto ha sido un trabajo que hemos desarrollado desde la Universidad de Cantabria en colaboración con la Dirección General de Turismo del Gobierno de Cantabria y en concreto lo hemos planteado en colaboración con la Asociación de Balnearios de Cantabria. El objetivo del estudio en concreto nos permite tener una radiografía del sector termal en Cantabria, un sector que está compuesto principalmente por seis empresas, seis balnearios, el Balneario Hotel de Puente Viesgo, el Balneario de Castilla Termal de Solares, el Balneario de la Armida, el Balneario del Yérganes, el Balneario de Alceda y también el Balneario de las Caldas del Besalla. Junto con ellos también participa en una de las partes del estudio, que es la parte enfocada en la recogida de información del consumidor, el Balneario de Corconte, que en cuenta está en Cantabria, pertenece a la Asociación de Balnearios de Cantabria. Bien, el estudio tiene tres fases metodológicas. Por un lado, se lleva a cabo un análisis de los principales datos a nivel de macromagnitudes del sector de balnearios en Cantabria, en el cual se efectúa una comparativa en cuanto a la evolución de las pernoctaciones y principales magnitudes económicas con respeto al sector turístico en general y también al sector hotelero en particular. Por otro lado, el estudio se basa en información primaria recogida a clientes de balnearios y para esto sí que es cierto que se obtuvo la colaboración de todos los balnearios que participan en el estudio y nos ha permitido tener una radiografía, un diagnóstico del perfil del turista de balnearios en Cantabria, conociendo sus preferencias y motivaciones a la hora de seleccionar el balneario y también, por otro lado, su comportamiento durante la estancia. A efectos, por ejemplo, de cuantificación del gasto económico, preferencias por servicios relacionados, etcétera. Hay una parte que también tiene que ver con la valoración principalmente que efectúan de Cantabria como destino turístico y también de las infraestructuras del balneario. El turista de balnearios que visita nuestros establecimientos en Cantabria tiene un perfil muy orientado a un turismo senior, es decir, un perfil de turista de edad principalmente superior a 40, 50 años, 50 años en adelante principalmente, muy vinculado a programas del inserso, si bien es cierto que las empresas del sector cada vez están buscando nuevos nichos de mercado y, digamos, desestacionalizar también el consumo vinculado a otras épocas del año, algo que también lleva evidentemente a contactar con perfiles de otros grupos turísticos en general y no tan vinculados al turismo del inserso. Por ello, pues, desde la propia asociación ya están desarrollando acciones de marketing y campañas abiertas a sus principales mercados emisores, que está centrado en comunidades autónomas limítrofes a Cantabria y también en Madrid principalmente, es un turista principalmente nacional y con ello lo que pretenden, como digo, es dotar también de una mayor estancia media durante la estancia que está no solo en Cantabria, sino también en otros establecimientos de la región. No solo en los balnearios, quería decir, perdón, sino también en otros establecimientos de la región. En términos generales, el estudio consideramos que toca las principales magnitudes tanto de oferta como de demanda turística. También se analiza el peso que tiene el sector de balnearios, no solo en el sector turístico regional, sino también a nivel de la oferta hotelera. En ese sentido, hemos visto que el sector de balnearios contribuye especialmente a desestacionalizar la oferta turística, tiene un nivel de ingreso notable en comparación con la media de otros sectores del ámbito turístico y también hemos observado que permite prolongar la estancia del turista más allá de la media regional, con lo cual son datos que ponen de manifiesto la importancia que tiene este sector en la economía turística regional. Gracias. 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 Gracias.